Bueno, ofrecimos y dimos el primer curso de capacitación a alcaldes electos el 16 de julio y hemos mantenido acercamientos y las dependencias, finanzas, infraestructura, medio ambiente, ¿qué otras secretarías? Seguridad pública, función pública, gobernación, abiertos a asesorar a ellos. Yo quisiera que ellos tuvieran más interés, eso también, pero eso ya no depende de nosotros, porque, bueno, no creas que son inexpertos, ya traen equipos muy hechos y vienen con gente que sabe ya muchas cosas de cómo asumir el cargo y cómo ejercerlo. Entonces, pues vamos a apoyar a todos, vamos a apoyar a todos en lo que es su entrega a recepción, en cómo lo asuman, es un momento no crítico, pero es un momento en el que van a hacerse muchas preguntas, van a estar descubriendo cosas, van a ver que la situación es como la esperaban y, bueno, la gente de sus municipios va a llegar a verlos porque llegan todos los alcaldes con muchas expectativas. Gracias.